En las últimas 24 horas se han realizado 595 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. El caso positivo del día de la fecha se trata de un niño de 3 años, procedente de la provincia de Neuquén junto a su grupo familiar, en el marco del proceso de ingreso masivo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante el resultado positivo de su hisopado de ingreso, él mismo fue trasladado junto a su papá al hospital interdisgital de la contingencia COVID-19 que funciona en el hospital interdisgital Evita. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados 256, total de casos recuperados 191, casos activos 42, fallecimiento por coronavirus 1, casos en tránsito con egreso de la provincia 22, cantidad de test realizados a la fecha 30.738 con un 0.83% de positividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!